Hola Toño, encantada de compartir minutos de radio contigo y con todos los oyentes de Mexicanos por España. En nuestra sección Fronteras del Insólito de hoy vamos a hablar sobre Adara Pérez, una niña mexicana que quiere convertirse en astronauta y llegar al planeta Marte. Y es que misiones espaciales norteamericanas, europeas, chinas, rusas e incluso la primera incursión al espacio por parte de Emiratos Árabes son un claro indicativo de que estamos asistiendo a una nueva era en la exploración espacial, no solo por parte de los gobiernos de distintas naciones sino también desde el sector privado con empresas como SpaceX, Virgin Galactics y Blue Origin o incluso con colaboraciones con países como México a través de su agencia espacial mexicana. Todo ello es sin duda un estímulo para los apasionados en la exploración espacial y ese al parecer es el caso de Adara Pérez, una pequeña de tan solo nueve años de edad quien pese a haber sido diagnosticada con el síndrome de Asperger cuando tan solo tenía tres, tiene un coeficiente intelectual de 162, superior al de Albert Einstein y ha conseguido estudiar Ingeniería Industrial en Matemáticas en la Universidad Tecnológica de México e Ingeniería en Sistemas en la Universidad CNCI. Adara ha tenido muy claro que su objetivo es conocer las estrellas y pese a proceder de la humilde delegación de Tláhuac en Ciudad de México estudiar astrofísica en la Universidad Norteamericana de Arizona para con el paso de los años prepararse para ser astronauta y colonizar nuestro planeta vecino. En 2019 la incluyeron en la prestigiosa lista Forbes de las mujeres más influyentes de México. Noticias como la próxima construcción de una estación espacial en la Luna por parte de las agencias espaciales rusa y china, así como el reciente anuncio de construcción de un hotel espacial en la órbita terrestre, son sin duda un estímulo para Dara Pérez, una pequeña gran mujer que ya es inspiración para la suya y posteriores generaciones. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Vidioteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox que hemos creado el investigador y escritor Moisés Edgarris y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.